Hace tres años sufrí un accidente, una descarga eléctrica. Fue el 23 de diciembre, justo el día de mi cumpleaños. Mi vida cambió totalmente desde que perdí mis brazos. Esta es la historia de Nelson Menéndez, un joven del Cantón Olmedo, provincia de Manaví, Ecuador, quien por un accidente de trabajo perdió sus extremidades superiores y tuvo que afrontar un gran cambio en su vida a raíz de este percance. Hoy en día tengo estas prótesis, el cual me ayuda muchísimo en la forma en que puedo abrir las puertas, puedo desempeñarme como que si, el 50% como que si tuviera mis brazos, puedo coger a mis hijas, cargarlas de la mano, guiarlas. Puedo hacer muchas cosas con este tipo de prótesis. Mi día a día yo me levanto, me pongo las prótesis, salgo a mi trabajo, saludo a mis compañeros, saludo a mis amigos, abro las puertas de mi trabajo, llego a la oficina, soy atención al cliente, guío a las personas con un tipo de problema que tengan, trato de ayudarles en lo que más pueda. Salgo de la oficina a instalar medidores con los compañeros, a guiarlos, cómo tienen ellos que hacer para que no tengan ningún tipo de problema, ningún tipo de descarga eléctrica como la que tuve yo. Luego de tres años de una constante lucha por querer obtener una mejor calidad de vida, el Hospital IES de Puerto Viejo, a través de sus directivos y con el respaldo de la Presidencia de la República, acogió este caso y lo hicieron realidad. Mi familia se pusieron muy contentos de verme con las prótesis, mis hijas. Me siento especial por el motivo de que primera tipo de prótesis guiónica que llega aquí al Ecuador y soy muy afortunado en tenerla porque ciertas personas que tienen este tipo de accidentes, pocas son las que tienen este tipo de prótesis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!